doctora Alba Luz Ramos juramentó este miércoles al doctor Henry Antonio Morales Olivares como nuevo magistrado del Tribunal de Apelaciones. Mediante el acuerdo número 95 de la Corte Suprema y de conformidad al artículo 12 de la ley 501, Ley de Carrera Judicial, se promueve al doctor Henry Antonio Morales Olivares del cargo de juez de sexto distrito de lo penal de audiencias de Managua al cargo de magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, informa el acuerdo. Este nuevo magistrado del tribunal es juramentado tras la destitución de Gerardo Rodríguez por admitir el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos por la Libertad en contra de los magistrados del Consejo Supremo Electoral por la cancelación de la personalidad jurídica. La juramentación se realizó en el Salón Plenario del Consejo Supremo de Justicia con la asistencia de los magistrados del máximo tribunal, el doctor Marvin Aguilar García, quien es vicepresidente, quien es miembro del CNACJ, Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil, y Helen Joy Lewis-Down, miembro de la Sala Penal. El nuevo magistrado Henry Morales fue el encargado de los juicios políticos contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedubau, así como también contra los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más informaciones, tras el anuncio de las autoridades de que la planta de gas natural que se está realizando en Nicaragua llevar un avance del 85%, César Zamora de la Cámara de Energía nos cuenta qué impacto tendría la planta de gas y de qué manera se inauguraría en Nicaragua. El mercado eléctrico nicaragüense tener acceso al gas como recurso para generar electricidad es un bien que es más amigable para el medio ambiente, es por lo general un recurso más barato que el búnker. Sin embargo, en estos últimos días hemos visto un incremento sustancial del precio del gas a nivel mundial y vemos la crisis de precios que hay en España y en otros países del mundo por la escasez de este recurso. Vale decir que New Fortress es una compañía productora de gas, ¿verdad? Entonces en ese sentido están cumpliendo con un doble propósito de tener acceso a un recurso escaso en estos momentos y que al mismo tiempo ellos tienen una planta que genera con ese gas. Es una evolución de vuelta positiva para el país. Vamos a ver si ya Panamá tiene 300 y este proceso de 600 megas de gas en Panamá con AES y también hay otro proyecto de 300 megas entrando en el sistema en febrero en El Salvador y Nicaragua pues sería el tercer país con gas en la región. Es un recurso más amigable para el medio ambiente, ¿verdad? Es una planta que va a poder no solo proveer gas para el sistema de generación eléctrica, sino que también nos abre la posibilidad de que en Nicaragua, por ejemplo, todo el parque vehicular de transporte pueda reconvertirse a gas y contaminar menos y ser más barato que quemar diésel, ¿verdad? Esto es totalmente viable, ¿verdad? Incluso los camiones que van a transportar el gas del puerto a la planta no van a consumir combustible, sino que van a consumir el mismo gas que traen estas plantas, ¿verdad? Entonces, yo creo que un plan piloto sería empezar a reconvertir el transporte público en algún departamento, en Managua. Yo creo que es una meta posible. Continuando con más noticias, feministas contabilizan aumento de casos de femicidios en el país. En octubre se registran 58 femicidios en lo que va del año. Agosto, que fue la última cifra, digamos, como oficial, contabilizaban o registraban 86 femicidios en grado de frustración y 65 niños, niñas, adolescentes, huérfanos. Es decir, de que sigue, digamos, un patrón de violencia cotidiana contra las mujeres, los femicidios a la orden del día, es decir, están de una forma imparable, donde no vemos disminución, mucho menos erradicación. Más bien hay un aumento del daño a la vida y la salud de las mujeres. Solo en el mes de septiembre se registran cuatro femicidios. Es decir, que un promedio mensual de femicidios están entre cinco a seis femicidios. Mencionar de que en el año algo bastante fuerte, digamos, de que en el mes de abril, en el mes de junio, en el mes de julio, ocho femicidios promedio mensual. Es decir, que es un patrón que se viene registrando. Pues no hay ninguna disminución, no hemos visto disminución total de los femicidios. Más bien están en aumento. La violencia machista, por eso es que aumenta, ¿verdad? Por diversas causas. Uno es los niveles de impunidad, ¿verdad? Otro es la poca atención en prevención también de la violencia y, por supuesto, el machismo arraigado en todas las esferas sociales de Nicaragua. Hay muchos casos, ¿verdad?, que están en total impunidad y ni siquiera se les da seguimiento. No hay una investigación real, no hay una investigación eficaz. A las mujeres las regresan, les pierden documentos en el proceso de la denuncia. Incluso las obligan a vivir o convivir con el agresor luego de una denuncia. Es decir, son tantas cosas y obstáculos que a las mujeres las dejan sin respuesta y sin refugio, digamos, sobre todo, más que todo, en el acceso a la justicia. También vemos un patrón de indulto, ¿verdad?, de años atrás y eso vulnera completamente los derechos de las mujeres y las tiene en total inseguridad. O sea, son tantos casos, no podría decir uno específico porque son muchos los casos a nivel territorial donde las mujeres están sin respuesta. Entonces, muchos andan prófugos, son pocos los que están en investigación o en proceso judicial. O sea, no es ni siquiera el 30% ni la mitad, pues es poquísimo. Los datos que se han registrado apenas, por ejemplo, de enero a agosto de 2021, apenas en proceso judicial, 15. En investigación, 3. Impune como un registro, 11. O sea, de que no hay una totalidad de hombres que paguen por los delitos que han cometido, que son los femicidios y la violencia contra las mujeres, incluso contra las niñas. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que el Ministerio de Hacienda presentó el informe trimestral de deuda pública. Marcos Medina nos cuenta más. Un reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica que el saldo de deuda pública interna y externa al segundo trimestre 2021 totalizó en 8.858.6 millones de dólares, del cual el 80.6% correspondió a deuda con acreedores externos y el 19.4% restante a deuda interna. Explican que la composición de la deuda pública por deudor fue la siguiente, 71.7% correspondió al gobierno central, 27.8% al Banco Central de Nicaragua y 0.5% al resto del sector público no financiero. El saldo de deuda pública registró un aumento de 379.1 millones de dólares con relación al saldo del primer trimestre 2021, como resultado del aumento de la deuda interna en 236.2 millones de dólares y de 142.8 millones en el saldo de deuda externa. Explican que el aumento de la deuda externa estuvo asociado al ingreso de los recursos externos por 200.7 millones de dólares, de los cuales 97.8% provino de fuentes multilaterales y 2.2% de fuentes bilaterales y el pago de amortización de 75 millones de dólares. Por su parte, el aumento de la deuda interna, compuesta por instrumentos de deuda emitidos por el gobierno central y el Banco Central, se debió principalmente a emisiones netas de 242 millones de dólares en instrumentos de deuda, del cual 179.8 millones correspondieron al Banco Central de Nicaragua, principalmente en la colocación neta de letras, depósitos monetarios y rendición neta de títulos de inversión, además de colocaciones netas del gobierno de 62.4 millones de dólares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueve el trato digno, respetuoso y protección para personas adultas mayores. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se busca que los estados miembros de la OEA ratifiquen la Convención sobre Personas Adultas Mayores para garantizarles protección y trato digno. En la relatoría trabajamos con una nueva aproximación que reconoce a las personas mayores, no solo como sujetos de protección, sino como personas que continúan contribuyendo con la sociedad en este nuevo paradigma que implica la toma de conciencia de los estados y las sociedades. La relatoría en nuestras labores de monitoreo hemos verificado el desafío que aún permanece en los estados por la necesidad de fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado. Pero adicionalmente, yo quisiera resaltar algunos aspectos concretos para la atención de los señores representantes. En primer lugar, la enorme contribución de las personas mayores en temas de verdad, memoria y justicia, pues son estas personas las que continúan en las búsquedas, por ejemplo, de las víctimas de desaparición forzada o en la judicialización ante grandes violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, el impacto de las migraciones en las personas mayores, porque estas personas no pueden migrar igual que sus familias, en muchos casos permanecen en los países de origen, donde pueden sufrir abandono y eventualmente la muerte. La CIDH asegura que las mujeres mayores han sido las principales limitadas y vulneradas en sus derechos. En primer lugar, han asumido roles de cuidado y trabajo no remunerado durante toda su vida joven y adulta, llegando sin pensiones ni ahorros bancarios a la edad mayor. En primer lugar, han sido impedidas de estudiar y participar en política debido a las legislaciones restrictivas de los derechos de las mujeres, que si bien hoy han sido derogadas en gran parte de los estados, tuvieron un impacto en el momento de su niñez y juventud. A todo esto quisiera sumar el tema de la situación de la violencia sexual. Si bien hoy, sin duda, las mujeres pueden denunciar casos de violencia sexual, lo cierto es que cuando las mujeres mayores, en su niñez y también en su juventud, se enfrentaban a estereotipos desde la Administración de Justicia, pero también desde la falta de estándares interamericanos y también legislaciones nacionales. Hay entonces un principio de continuidad en el caso de las mujeres mayores. Y a estos puntos yo quisiera sumar el tema de la brecha digital. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos Medina por tu reporte. Continuando con más noticias, José Antonio López, experto en temas laborales, afirma que mientras el gobierno o el Ministerio de Salud no ordene exigir vacunarse, no se puede pedir presentar la tarjeta de vacunación en los centros laborales ni en otros lugares. José Antonio López, experto en derecho laboral, dio a conocer que en Nicaragua no se puede exigir presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID para entrar a los diferentes lugares o para trabajar mientras el gobierno no ordene que es una obligación estar vacunado y presentarla. Por lo tanto, no se puede exigir. Legalmente y apegado a derecho es que ese permiso que se le tiene que dar al trabajador es parte de la responsabilidad social empresarial. porque si el trabajador no, pues, está bien que le den, por ejemplo, hay empresas que están dando el permiso, inclusive la CONIMIPI me está dando el permiso y está muy bien, excelente, pero acordate que el Código del Trabajo te dice que nada más antes se puede quitar el salario solo en cuatro rubros, el INSS, el IR, la cuota sindical y si hay pensión de alimento, pero no te dice que debes de tocarte. Ni de vacaciones, ni de tu salario. Entonces, es obligación del empleador darle permiso al trabajador para que vaya y que el trabajador, pues, se ponga la vacuna. Lo único que tiene que hacer el trabajador para demostrar es llevar, pues, el documento que le dan el MISA, demostrando. López dijo que aunque la vacuna no es exigido, es obligación del empleador otorgar el permiso al trabajador, pero que a la persona no se le puede quitar el día ni a cuenta de vacaciones, ni por salario. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni lo que ella prohíba. Entonces, mientras el gobierno, ya sea la Presidencia de la República, ya sea el Ministerio de Salud o ya sea el Ministerio del Trabajo, no ordenen que es una obligación para todos los trabajadores estar vacunados y presentarlos, no se puede exigir ese tipo de situación. Por eso existe la Inspectoría del Ministerio del Trabajo y es ahí donde aquellos empresarios, ¿verdad?, que hagan este tipo de acciones, de deducirles de la cuenta de vacaciones o del salario al trabajador, se van a meter a problemas. ¿Por qué? Porque les podrá caer la ley de inspección del trabajo y las multas son serias, ¿ya? Y si vuelven a reincidir, podrán hasta cerrarles el negocio porque así dice la ley de inspección del trabajo. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. 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 Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. La próxima semana podría aprobarse en el Parlamento la iniciativa de ley que declara y define a Great Corn Island y a Little Corn Island, así como a Blowing Rock, como área protegida de paisaje terrestre marino y una vez aprobada podría ser ejecutada por el Marena. En la próxima semana se podría aprobar la iniciativa de ley que declara y define como Grand Corn Island y pequeña Corn Island como área protegida de paisaje terrestre marítimo protegido. Para el diputado, Brooklyn Rivera afirma que dicha iniciativa deja vacíos y uno de ellos es en qué se beneficia a la población. Este vista es una iniciativa buena por cuanto se trata de un esfuerzo que va orientado a cuidar, conservar, preservar la biodiversidad, una extensa área muy importante que integra Corn Island, la isla pequeña y Blowing Rock, que es un conjunto arecife, que no hay población, los dos primeros si hay población. Entonces, en ese sentido va a orientar. La iniciativa esencialmente no habla mucho de la población. Habla de los ecosistemas, habla de los recursos naturales, habla del paisaje natural, habla de área costera, de la isla y la plataforma. Pero hay cuestiones durante la reunión del dictamen, bueno, donde está la participación de la gente y los beneficios que se va a derivar de ahí. No está claro. Rivera dijo que no es la primera vez que declaran áreas protegidas, sin embargo hay una sobreexplotación de los recursos naturales en dichas áreas. Reserva de bosavás, reserva de biosfera, pero ahí hace fiesta con el bosque, acabando con el área, saqueando la madera y acabando con las especies. Lo mismo cae Omíquitos, es una área biológica reservada, pero ahí ya prácticamente se está agotando la especie langosta. Ahora está encima de fino del mar, también lo van a acabar, no hay control, hay un saqueo indiscriminado de los recursos. La iniciativa ya fue dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen Tellez, por tu reporte. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas. Siempre el avance de la onda tropical número 34 hacia el Pacífico Oeste. Tenemos una zona de inestabilidad con posibilidad de desarrollo en los próximos cinco días de un 60%. Un frente frío número 2 descendiendo siempre del Golfo de México hacia la península Yucatán. Una zona de inestabilidad frente a la costa este de Estados Unidos con un 10% de desarrollo con circulación siempre hacia el Atlántico Oeste. La onda tropical número 35 ingresando siempre como parte del territorio nacional desde el día de ayer y circulando durante el transcurso del día de hoy con los remanentes. Mientras tanto, otra onda tropical viene circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy jueves mantenemos siempre el sistema de baja presión que está afectando a nuestro territorio como también la circulación de la onda tropical número 35 que estará circulando durante nuestro territorio como parte de los remanentes. Ayer ingresó como una parte inicial y la onda tropical que viene acercándose siempre desde la zona del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para mañana viernes mantenemos siempre la influencia de las corrientes del mozón que estarán afectando a nuestro territorio pero con menos lluvia y la zona y la onda tropical número 35 sigue su circulación hacia el Pacífico Oeste frente a las costas de El Salvador y la zona de Guatemala. Otra onda tropical viene acercándose siempre del Atlántico hacia las Antillas Menores. Y para el día sábado mantenemos siempre este sistema de baja presión como también la circulación de la onda tropical número 35 acompañada de este sistema de baja presión. Y tenemos otra onda tropical que se viene acercando siempre a las Antillas Menores y un canal de baja presión que viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de lluvia para este día o a partir de hoy en horas de la tarde comenzaríamos a tener influencias de la zona del Caribe ingresando algunas condiciones de lluvia que podrán estar entrando antes del mediodía por la zona del Caribe y con mayor intensidad por la zona de Punta Gorda. Mientras tanto, entre el mediodía estará llegando a la zona del centro de Nicaragua en horas de la tarde y saliendo parte de ella hacia la zona del Pacífico ya en horas del atardecer hacia en horas de la noche. Las temperaturas máximas durante el transcurso de este día, León Chinandella 2931, Managua-Masaya-Granada 27-29, Carazo-Rivas 27-28, Madrid-Nueva-Sengubia 27, Esteligen-Otega-Matagalpa 24-26, Huaco-Chontales-Ríosan Juan 26-30, Río Blanco-Nagenea 26-27, Triángulo Minero 28-29, Caribe de 26 a 29 grados Celsius. Las máximas velocidades de viento estarán siempre oscilando desde la zona de Managua hacia la zona de Rivas como también de Ocotal hacia la zona de Huigalpa con velocidades promedio de 55 a 65 kilómetros por hora ráfagas ocasionales, mientras que en el resto del territorio mantendremos pues algunas velocidades de viento entre 43 a 50 kilómetros por hora que se estarán presentando en alguna zona. Continuando con más informaciones, los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en el país ya que estos pueden generar daños debido a la cantidad de lluvia en el invierno o escasez de agua en el verano, por lo que para estos problemas se le está buscando solución según Reinaldo Aguirre de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. Reinaldo Aguirre de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo dio a conocer que debido al cambio climático, este ha hecho efecto sobre todo en los fenómenos del niño y la niña ya que se generan sequía o gran cantidad de lluvia, pero ambos periodos están afectando a la población. Parte de estos fenómenos se da porque hay dos extremos, lo primero que es la sequía que lo relacionamos con el fenómeno del niño que son seis meses y los otros seis meses lo relacionamos con el fenómeno de la niña que hablamos de constantes lluvias, tormentas y todos los eventos ciclónicos. Entonces, en la mitad del año la población está siendo afectada por estas sequías principalmente en toda la región central del país y posteriormente en la otra parte del año es todo lo contrario. Sí hay mayor cantidad de agua, pero también afectan las inundaciones que en una región donde hay inundaciones también se da el detalle de la contaminación del agua. Recordemos también que gran parte de la región del Pacífico tiene muchas fuentes de agua subterránea. Aguirre agrega que el consumo de agua cada año va incrementando. Para evitar grandes afectaciones dentro de la población o dentro de la salud de la población se recomienda que el agua tenga, que sea agua segura, que sea agua que no afecte la salud de las personas y que tenga cobertura, que tenga continuidad, que tenga calidad para que la gente pueda acceder a agua segura. Adicionalmente, que uno de los espacios o de los recursos que más consume el agua todo lo que está relacionado al sector agrícola. Entonces, realizar producciones amigables con el medio ambiente que permitan no utilizar químicos que a la larga vienen a contaminar el agua y a causar la desertificación de los bosques. Noticias 12, Darlin Tellez. Continuando con más informaciones, las amas de casa encabezan la lista de migraciones internas ya que éstas llegan a la ciudad en busca de una oportunidad laboral. Darlin Tellez nos continúa informando. Muchos nicaragüenses están optando por salir a otros países en busca de nuevas alternativas, pero dentro del propio país también se da una migración interna entre las zonas rurales y urbanas. Los nicaragüenses somos luchadores y buscamos de una y otra forma el sustento de nuestra familia. Y pues en Nicaragua recordemos que vivimos una inestabilidad y una crisis económica muy fuerte y desgraciadamente pues los nicaragüenses tienen que salir al exilio y no solamente del 2018 para acá porque desgraciadamente en el país vivimos una crisis antes del 2018 económica y se vino aumentando con inestabilidad en el país social para poder... Tuvieron muchas familias que emigrar fuera del país y a buscar una mejor vida o poder buscar cómo sustentar, irse una para poder cubrir los gastos de la otra aquí en Nicaragua. Y sin embargo otras familias, por decir la gente que vive en otros departamentos, no hay alternativas de trabajo en sus comunidades, en sus pueblos. Gade agrega que la principal en migrar es la mujer ama de casa, entre otros profesionales. Y muchas, y lo vemos más en las mujeres, vienen las mujeres ama de casa a buscar trabajo doméstico a la capital para poder sustentar porque vos sabés que en un pueblo los más que ganan son de mil a mil quinientos, dos mil córdobas y en la capital busca un sueldo un poco más alto de doméstica de seis mil córdobas que es lo básico y en otros lugares cinco mil córdobas. Entonces la inestabilidad económica, cosa que hay mujeres ama de casa que también son profesionales y que no hay oportunidades de empleo porque las empresas muchas han cerrado, otras han venido colapsando igualmente por la crisis, otros los que ya tienen su trabajo lo cuidan, entonces no hay oportunidades de empleo y tampoco el gobierno presenta las políticas públicas para el pueblo en general que va a decir hay oportunidades de empleo y que nosotros las podamos aprovechar. Si recordar que la mujer en su mayoría son madres solteras y eso viene a recaer muchas cargas sobre ellas, son padres y madres a la vez y eso hay que reconocerlo y buscan la manera para poder sustentar sus hogares y tienen que buscar la alternativa de poder salir a buscar el pan de cada día para sus hijos. El flujo migratorio del campo a la ciudad se ha estado produciendo desde hace largo tiempo por diversos factores y uno de ellos es la búsqueda de mejores condiciones de vida. Noticias 12, Darlin Tellez. Continuando con más informaciones, alrededor de 650 pacientes al mes atiende el Centro Oncológico del Hospital Salud Integral en diferentes especialidades. Darlin Tellez nos continúa informando. El Hospital Salud Integral cuenta con un centro oncológico en el que brinda servicio a pacientes asegurados y privados. Atienden alrededor de 600 pacientes al mes. Contamos con las especialidades médicas de oncología clínica, gineconcología, cirugía de cabeza y cuello, cirugía oncológica, nutrición, psicología, coloproctología, algología, es decir, todas las ramas derivadas a la oncología que el paciente amerite la atención necesaria. Entre estas atenciones, pues acá incluimos lo que es todas las consultas médicas, quimioterapia, pacientes que vienen a retirar sus medicamentos, verdad que son las hormonoterapias que son tomadas, exámenes de laboratorio. Ahorita el cáncer que más está predominando es el de próstata. Sigue el de mama y luego el cervicouterino. Tenemos alrededor de 450 pacientes de próstata y 380 pacientes con cáncer de mama. Y esta es la campana, aquí es donde preparo la quimioterapia. Aquí traigo toda mi quimioterapia, mis medicamentos, verdad que voy a preparar. A propósito del mes de octubre, mes de sensibilización del cáncer de mama, el doctor Roberto Ortega, gineconcólogo, dijo que la detección de esta enfermedad en el país y en el propio América Latina, se diagnostican en etapas avanzadas. En las mujeres cada vez más jóvenes, ese mito que el cáncer de mama era para mujeres de 50, 60 años, ahora ya no es concepto. Hace 4 o 5 años se habla de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. Por eso le decía que la población nicaragüense, siendo 55% mujer y mujeres jóvenes, están en factores de riesgo. Se dice que una de cada ocho mujeres en cualquier momento de su vida pueden ser diagnosticadas con cáncer de mama. Este riesgo, que deben de ser como los alertas para diagnosticar un cáncer de mama, vemos que no están presentes. Los factores de riesgo, así como en cáncer de cervix, el virus del papiloma humano, o en cáncer de pulmón, para desarrollar un cáncer de pulmón, el fumar, ese es un factor de riesgo. Pero esos factores de riesgo descritos en cáncer de mama no están presentes. Entonces, para nosotros hacer una detección oportuna de cáncer de mama, tenemos que educar a la población. La mujer tiene que saber que tiene que chequearse, eliminar un montón de mitos. El autoexamen de mama es importante porque es capaz de detectar un nodulito del tamaño de un centímetro. Por su parte, Sandra María tiene 16 años de ser sobreviviente de cáncer de mamas y destacó la buena atención que le han brindado en dicho centro. Aquí todo el personal, médico, enfermera, todos los que están aquí, ¿verdad?, relacionados con este lugar, me han atendido bien. Noticias 12, Darlen Tellez. Tras la polémica serie El Juego del Calamar, la experta en finanzas personales Gisela Canales hace un análisis sobre las lecciones aprendidas, aterrizado a deudas personales. Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 324, eliminado. Tras la polémica serie El Juego del Calamar, o Quit Gain, que ha causado asombro por la trama, la experta en finanzas personales Gisela Canales hace un análisis de las lecciones financieras aterrizadas a deudas personales. Siempre cuando queremos mejorar la forma en la que usamos el dinero, hay que tratar de identificar aprendizajes en todo lo que vemos. Generalmente, en las alternativas de entretenimiento, solo nos quedamos en lo superficial, en lo que nos hizo sentir desde el punto de vista de si nos hizo reír, si nos hizo llorar, cómo nos sentimos en ese aspecto, pero siempre en este tipo de producciones, sobre todo cuando hay historias delicadas de fondo, como en este caso que se aborda, más allá de la parte de juego, de cierta forma toca también la administración del dinero a través de las consecuencias del sobreendeudamiento. Es muy común en América Latina que se abuse del crédito, ¿verdad? Porque tendemos a pensar muy en el corto plazo. Quiero tener un producto o un servicio hoy y aunque no tenga el dinero, lo quiero tener en algún momento en el futuro, voy a ver cómo resuelvo o cómo hago para pagarlo. Entonces recorro al crédito para tener eso hoy. No quiero esperar a ponerme a ahorrar dos quincenas, tres quincenas, tres meses, seis meses. No quiero tenerlo hoy. Y una frase muy común que se utiliza, que hemos leído y hemos escuchado, Dios proveerá, dicen. O sea, algún día voy a ver cómo resuelvo esta situación. Simplemente vamos como pateando el problema. Dejando la ficción de un lado, la experta recomienda elaborar un plan de pago de deuda. Lo primero es eso, hacer una especie de inventario de tus deudas, contestando lo siguiente. Primero, ¿a quién le debes? ¿Cómo es el nombre de la institución o la persona? ¿Cuánto le debes a la fecha? No es lo mismo el monto que me prestaron, supongamos que me dieron un crédito de 500 dólares, pero yo he dado varios abonos. Yo ya no debo 500 dólares, debo un poco menos porque ha habido un abono al principal o a la deuda total. ¿Cuántas son las cuotas también? Porque también tengo que saber exactamente, cuando hagas el análisis de todas mis deudas, cuál de esas cuotas termina siendo más pesada en mi quincena o en mi mes a mes. También las tasas de interés de todas esas deudas para que vos sepas cuáles son las que se te están quitando más dinero en concepto de interés, es decir, las que son más caras y que, por lo tanto, pueden convertirse en deudas más grandes en el corto plazo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Llegó el momento de realizar nuestro segundo corte comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Noticias 12. Noticias 12. El Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Airtanma, tiene previsto la modernización de flota de transporte en la capital para los próximos meses, con la renovación de 110 unidades y con la ampliación de 140, totalizando 250 unidades de buses. La flota que está compuesta por 485 autobuses rusos que entraron a nuestro país a partir del 2008 y 350 autobuses DINA de fabricación mexicana que fueron adquiridos a partir del 2010 mediante un préstamo con el BESIE, ¿verdad? Y esa es la flota que actualmente tenemos. Pero la modernización del transporte tiene diferencias de aristas. Esta es la modernización de la flota que tiene actualmente dos componentes. El componente de renovación de flota, es decir, vamos a renovar el equipo rodante que está funcionando pero que no está en óptimas condiciones por el deterioro normal. Se está hablando que en Managua se montan 750 mil pasajeros, se traslada a 750 mil pasajeros diarios. Eso es un gran total para el año de 273 millones en el año de pasajeros. Entonces vos tenés idea cómo se va deteriorando la flota que tiene semejante uso. Managua es la principal ciudad de Nicaragua donde se hace uso del transporte urbano colectivo. Entonces, parte de la modernización es renovar el equipo rodante que en este momento no está en óptimas condiciones para funcionar, que tenemos previsto hacerlo en 110 buses. Vamos a sacar de circulación 110 buses y vamos a renovarlo con 110 autobuses nuevos, nuevecitos, ¿verdad? Eso en los próximos meses. Y también el otro componente de la modernización de la flota es que Managua necesita más autobuses. Entonces, pasamos nosotros operando una flota de 835 autobuses como por 8 años más o menos y es hasta en este momento que pudimos lograr el otro componente que es la ampliación. Entonces, además de los 835 vamos a tener 140 autobuses más circulando por la capital, ¿verdad? autobuses nuevos también para completar una flota de 250 autobuses nuevos para Managua, que son 110 en renovación de equipo y 140 en ampliación de la flota. Eso nos va a dar un total de 975 autobuses rodando para Managua, sobre todo en las horas pico. Amaru Ramírez, director de la institución, dijo que en total circularían a nivel de capital 975 unidades con esta renovación y ampliación de buses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Ahora, con información de carácter internacional, al menos 20 personas murieron y más de 200 personas resultaron heridas en un terremoto de 5.9 grados que estremeció el sur de Pakistán. Un terremoto de 5.9 grados de magnitud estremeció el sur de Pakistán en la madrugada del jueves, provocando al menos una veintena de muertos y cientos de heridos. El sismo en la provincia sureña de Balochistán se sintió en al menos seis ciudades y otros poblados, pero el área más afectada fue la remota ciudad montañosa de Harney. El temblor provocó el derrumbe de techos y muros cuando la gente todavía dormía y generó apagones en la región. El terremoto fue devastador. Obviamente estábamos durmiendo y nos despertó la sacudida del sismo y entramos en pánico. No podíamos correr porque el terremoto era tan fuerte. Hasta las paredes colapsaban. Solo alcanzamos a sacar fuera a nuestros niños. El gobierno ordenó la asistencia inmediata de emergencia a la región afectada. Continuando con más, México envía a Haití segundo vuelo con migrantes repatriados. México repatrió el miércoles a un grupo de más de 100 migrantes haitianos. La estrategia es coordinada con Puerto Príncipe ante la crisis que desató una oleada de personas que intentaban llegar a Estados Unidos sin documentos. El vuelo partió de la sureña ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, que es fronterizo con Guatemala. Es el segundo grupo de migrantes que son repatriados a Haití. Antes de su repatriación, los migrantes gritaron consignas de protesta, pero fueron tranquilizados por agentes de la Guardia Nacional, según una fuente policial. El primer grupo fue repatriado el 30 de septiembre pasado, con la diferencia de que el Instituto Nacional de Migración se refirió al hecho como un retorno voluntario asistido. México comenzó a devolver a su país a los haitianos después de que Estados Unidos ejecutara deportaciones masivas, entre los cerca de 15.000 migrantes que acamparon bajo un puente fronterizo entre las ciudades del río en Texas y Acuña del lado mexicano. Desde hace poco, más de tres meses, decenas de miles de haitianos protagonizan un éxodo que atraviesa el continente, desde puntos tan lejanos como Chile y Brasil, con tal de cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. Ante la negativa de Washington de recibirlos, muchos de ellos están optando por solicitar refugio en México y buscar oportunidades en el país latinoamericano. Continuando con información de carácter internacional, Pfizer pide al gobierno de Estados Unidos la aprobación para que su vacuna contra el COVID-19 sea usada en niños entre 5 a 11 años. Pfizer y BioNTech solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, una medida que podría dar la inmunización a más de 28 millones de menores de edad. Dado que los casos nuevos en niños en los Estados Unidos continúan a un alto nivel, esta presentación es un paso importante en nuestro esfuerzo continuo contra el COVID-19, apuntaron en su cuenta de Twitter. La aprobación depende no solo de la solidez de los datos de los ensayos clínicos, sino de si el laboratorio puede demostrar a los reguladores que pueden fabricar adecuadamente una nueva formulación pediátrica. Con la solicitud, el laboratorio dijo que han enviado a la FDA datos que respaldan su fórmula. Los usos de emergencia de la vacuna no han sido aprobados ni autorizados por la administración, pero han sido autorizados para prevenir el COVID-19 a partir de los 12 años, señaló en otro tuit el fabricante. La agencia por su parte ha prometido actuar rápidamente con respecto a la solicitud y ha programado tentativamente una reunión para el 26 de octubre para considerarla. La dosis pediátrica muy posiblemente requiera un nuevo etiquetado con códigos especiales que permitirían a los centros para el control y la prevención de enfermedades rastrear lotes específicos en caso de informes de efectos secundarios graves. Para Noticias 12 Luisa Centeno Gracias Luisa Centeno por tu reporte. Continuando con más informaciones, precios internacionales salvan las exportaciones agrícolas en Nicaragua según reporte de Upanic. Las exportaciones agropecuarias en Nicaragua a septiembre desde enero a septiembre a este año en valor hemos tenido un incremento del 10% pero hemos tenido una disminución del 20% en volumen es decir estamos exportando menos por varios efectos que lo vamos a tocar por adelante. El tema y el sector más afectado es el sector agrícola porque el sector ganadero el sector pecuario tiene incrementos de las exportaciones en valor del 26% en volumen de un 14% por tanto ha sido un año bien favorable para la ganadería y este producto que los últimos tres años ha sido buen invierno y recordar que nuestra ganadería depende de la lluvia porque depende del pasto pues entonces eso ha tenido un efecto positivo en lo que significa ganadería pero el sector agrícola si se ha visto afectado bastante porque tenés que en valor tenemos comparando el año pasado con este año a septiembre hemos tenido una disminución del 1% es decir hemos exportado 895 millones de dólares a la fecha comparado a 1193 millones el año pasado en lo que agrícola se refiere y en lo que es agrícola los principales rubros que están afectando este porcentaje en volumen es el café la caña de azúcar o el azúcar producto de la caña de azúcar la melaza la naranja el frijol en menor medida pero estos son los principales rubros de agroexportación que hemos tenido en disminución y aquí es importante valorar lo negativo que ha tenido el incremento en los costos de producción el porqué ha afectado la productividad uno indudablemente es que en el 2019 tuvimos una reforma fiscal que pues grabó con impuestos a todos los insumos y fertilizantes del sector sumado ahora a los incrementos de los costos de producción de los fertilizantes de los insumos para los cultivos los completos eso ha tenido un efecto que tenemos entre un 40 y un 70 y 75% en incremento en los precios en fertilizantes y un 30 40 hasta un 50% en insumos para los diferentes cultivos esto sumado a ese impuesto que es porcentual al tener incremento en los costos obviamente no es lo mismo que pagué el 30% de impuesto de 100 Córdoba a que lo pagué de 200 que casi cuestan hoy los insumos y después para terminar de complicar la parte negativa es los precios del transporte marítimo y de los contenedores que creo que es una noticia que ya tiene ya algunas semanas de estar en los medios de comunicación que también afecta el valor de los insumos entonces esto viene a golpear duramente los costos de producción pero viendo la parte positiva que es lo que logró mantener a flote a este sector son tres elementos importantes uno los precios internacionales han venido al alza en los diferentes cultivos el café creo que cerró la semana pasada a casi 200 dólares el quintal el azúcar ha tenido incremento el maní ha tenido incremento entre todos los principales rubros de agroexportación han tenido incremento en los precios internacionales otro tema importante es que el invierno ha sido favorable para la agricultura entonces seguramente la productividad que tenemos prevista para este año va a ser positiva y finalmente algo que no tuvimos el año pasado es que hoy hemos tenido caros todavía los intereses pero ha habido más disponibilidad de recursos financieros de la banca comercial para los diferentes rubros de agroexportación principalmente de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solor